Mariposa vagarosa Y del sol resplandeciente Que me viste de colores Me regalas tus dos alas Son tan lindas, te las pido Deja que horne mi vestido Con la pompa de tus galas Tu niñito tan bonito Tú que tienes tanto traje Porque quieres un ropaje Que me ha dado Dios bendito ¿De qué alitas necesitas? Si no vuelas cual yo vuelo ¿Qué me resta bajo el cielo? Si a mí todo me lo quitas Días sin cuento de contento El Señor a ti me envía Mas yo vivo un solo día No me lo hagas de tormento Mariposa vagarosa Rica en tinte y en don aire ¿Qué haces tú de rosa en rosa? ¿De qué vives en el aire? Vuela libre mariposa Vuela libre mariposa Llena el cielo con tu vuelo No deseo yo otra cosa Hacerte daño no es mi anhelo Vuela libre mariposa Llena el cielo con tu vuelo No deseo yo otra cosa Hacerte daño no es mi anhelo Hacerte daño no es mi anhelo Êh Vuela libre mariposa Vuela libre mariposa ¿De qué vas a ponerlo en rosa?